Las rutas que unen a Hualpén con la costa tienen muchas curvas, son de ripio y están repletas de hoyos. Son caminos de poco más de 10 kilómetros que son un verdadero dolor de cabeza para los automovilistas. En nuestra página web www.portavosnoticias.cl le contamos que los vecinos de Caleta Chome llevan más de 50 años esperando que arreglen estos caminos para solucionarlo. Hay dos proyectos en carpeta, pero el problema es uno solo. El municipio no tiene el dinero para ejecutarlos. TBU, Universidad de Concepción, con esta nota. Es una postal que encanta a poco más de 11 kilómetros desde la costanera en Hualpén. Un trayecto corto, pero que sus habitantes demoran en recorrer. Así como está el camino, una hora ya, porque tienes que andar a la vuelta de la rueda para que te aguanten los autos, porque si no, se va a sentir aligerito. Este es el inicio del camino que lleva a la Caleta Chome, una vía asfaltada de una década de antigüedad. Años que no han pasado en vano y complican la llegada al lugar. El camino lo dicen que van a arreglarlo. Vienen una vez al mes y a veces tampoco. Promesas que en cada candidatura escuchan. Para ellos, un cuento de nunca acabar. Incluso los turistas que llegan hasta la Caleta, famosa por su gastronomía, se quejan del estado del camino. Viene harta gente, pero se quejan mucho porque el camino es demasiado malo. Y si no, vendría mucha más gente. A nosotros lo afecta porque en el verano trabajamos en eso. Dos proyectos en carpeta aseguran que hay para solucionar el tema. Uno para arrepiar un tramo y el otro para asfaltar la entrada. Ambos significan una inversión de 1.100 millones de pesos, fondos que el municipio debe salir a buscar. Comprometimos nosotros presentar a la brevedad los dos proyectos y además hacer una convocatoria al MIMBU, al GORE y al MOP en nuestra municipalidad con nuestra alcaldesa y los vecinos para buscar una solución en conjunto. Un proceso que se avizora lejano por mientras esperan al menos encontrar recursos para dar una solución provisoria a los habitantes del sector. Luzmira Torres hace mermeladas caseras con stevia, pero nunca pudo venderlas hasta ahora. En nuestro Facebook podrán conocer más de Cocina Certificada, una iniciativa que ayudará a que 120 mujeres de Longaví en la región del Maule puedan elaborar y comercializar sus productos con certificación sanitaria. Cecilia Rojas de TV5 de Linares nos cuenta. Desde su instalación en 2015, el Parque Tecnológico de la Comuna de Longaví ha permitido avanzar en innovaciones no solo en agricultura campesina a pequeña escala, sino que también optimizar servicios anexos al rubro. Ahora, 120 mujeres podrán comercializar y elaborar productos alimenticios certificados sanitariamente. Yo hago mermeladas con stevia y nunca pude sacar la resolución sanitaria porque la verdad no tuve las monedas. Y esto va a ser para mí una fuente de trabajo y para todas mis compañeras de la mesa porque nosotros hacemos mermeladas, hacemos conserva, pasta. El proyecto Cocina con Resolución Sanitaria es una iniciativa desarrollada en el marco del programa Modernización de las Gobernaciones que implementa el Ministerio del Interior. En muchas oportunidades se hacen cocina o se hacen talleres con proyección, sí, pero no se cuenta con la resolución sanitaria que es muy importante y difícil de obtener y sin eso no pueden comercializar los productos. En la comuna consideran que estas iniciativas permiten certificar fuentes de trabajo informales. Pueden ser conservas, alimentaciones que pueden ser conservadas, van a tener rotulación y la resolución sanitaria, les vamos a ayudar a que ellos puedan tener esta resolución. El Parque Tecnológico Longaví, según se indicó, podría recibir un respaldo de la Universidad de Talca, lo que permitiría prolongar su utilidad en esa comuna. La magia de la cocina, dicen algunos, está en unir ingredientes y transformarlos en una experiencia sensorial. Desde nuestro Twitter, arroba Portavoz Chile, le contamos que la agrupación de Chef del Mar está capacitando a los restaurantes de San Antonio para crear una ruta gourmet y sacarle provecho a los mejores productos de la zona. La nota es de giro visual. Rescatar la identidad culinaria de la provincia es una tarea que se ha propuesto a la Gobernación de San Antonio junto a la agrupación Chef del Mar. Esta iniciativa también incluye a los servicios públicos como Cernapesca, Ministerio de Salud, Cercotec, Cernatur y Cense. El proyecto denominado Rescatando la Identidad Culinaria de San Antonio busca realzar la gastronomía local. ¿En qué consiste? En grandes rasgos nosotros a partir de hoy levantamos la postulación y abrimos la postulación para todos los restaurantes de la provincia de San Antonio que quieran ser parte de este proyecto. Vamos a capacitar durante 3 a 4 meses a 25 restaurantes desde Algarrobo hasta Santo Domingo, porque lo que vamos a rescatar aquí es la identidad culinaria de la provincia. El vocero de la agrupación Chef del Mar también se refirió a esta importante iniciativa para la provincia, donde también se refirió al proceso de capacitación de los restaurantes elegidos. La idea es generar 14 clases aproximadamente, se van a dictar en el Liceo Poeta Vicente Huidoro, tienen un taller de cocina espectacular, ellos muy bien, de muy buena infraestructura. Vamos a partir obviamente con un diagnóstico de estos restaurantes para poder tener una visión general de en qué situación están. Este proceso es abierto y gratuito para todos los restaurantes de la provincia de San Antonio. Las bases se pueden descargar de la página web de la Gobernación. La fecha de entrega de la documentación es hasta el 12 de junio hasta las 12 del día y deben ser entregadas en la oficina de partes de la misma Gobernación. Una excelente oportunidad para impulsar la gastronomía local y de paso rescatar la identidad culinaria del litoral central. Muy bien y aquí despedimos, portavoz noticias, el trabajo de la Asociación de 23 Canales Regionales de Televisión Abierta, Arcatel, que este 2017 cumple 10 años de compromiso con las regiones y con la inclusión en nuestro país. Muchísimas gracias por informarse con nosotros. Hasta pronto. Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, presentó Portavoz Noticias.